Cuando se trabaja con prisa, es común que el usuario coloque su mano de manera no apropiada sobre la caja y cometa errores que pueden resultar en un accidente. Un error común de los usuarios es colocar el cuerpo directamente en la línea que lleva la navaja saliendo de la caja. Esto pudo haber sido un terrible accidente que involucrara a nuestro cliente. Errores que resultan en accidentes pueden ocurrir todos los días. Si se abren cajas utilizando una cortadora de cajas tradicional, existe un fuerte riesgo de que los errores de sus empleados resulten en accidentes. La pregunta es, si usted pudiera, ¿le gustaría evitar estos accidentes? El EasyCat 3000 cuenta con un sistema de retracción de navaja automático que se activa cuando la navaja entra en contacto con la superficie del objeto que usted está cortando, tan solo al presionar el gatillo. Una vez que la navaja pierde contacto con la superficie de la caja, la navaja regresa de manera inmediata dentro del cuerpo plástico, anulando el mecanismo que hace que la navaja esté en la posición de corte. Ahora, puede evitar que los errores de uso resulten en accidentes con el nuevo EasyCat 3000. Al momento en que la navaja pierde contacto con la superficie de corte, el mecanismo de retracción automático regresará de inmediato la navaja dentro del cuerpo plástico, protegiendo al usuario de potenciales daños. El EasyCat 3000 identifica si la navaja ha salido de la superficie de corte y se retractará instantáneamente de modo seguro dentro de la cortadora de cajas. Una vez retraída la navaja, si se requiere sacarla nuevamente, basta con liberar el gatillo y presionar nuevamente para sacar la navaja y realizar el siguiente corte. El EasyCat 3000 le ofrece doble protección utilizando, con mano derecha o izquierda, una guía retractil que puede ser extendida para controlar la línea de corte de la navaja, protegiendo tanto el producto que viene dentro de la caja, como al usuario mediante el mecanismo de retracción automático. El EasyCat 3000 le ofrece confiabilidad probada en el mercado. La versión original de esta cortadora de cajas ha logrado más de 12 millones de unidades vendidas en los últimos 5 años. La cadena más grande de tiendas de autoservicio del mundo ha utilizado de manera exclusiva esta versión original del EasyCat en los últimos 3 años, al igual que otros miles de clientes alrededor del mundo. El nuevo EasyCat 3000 ofrece toda la tecnología de la versión original con la ventaja adicional del sistema de retracción automático de su navaja. Este sistema de retracción automático se basa en el contacto de la navaja. Una vez que la punta de la navaja pierde contacto con la superficie de corte, la navaja regresa inmediatamente al cuerpo de la cortadora de cajas, protegiendo al usuario del contacto con la navaja. La seguridad de su personal y protección contra accidentes ya no depende exclusivamente de la experiencia y habilidad de sus operadores para cortarlo. Si usted pudiera evitar que los errores de sus operadores resulten en accidentes, no lo haría, ahora es posible lograr esto con el EasyCat 3000. La mejor manera de apreciar y comprobar la tecnología de seguridad que el EasyCat 3000 ofrece es utilizarlo. Lo invitamos a reunirse con uno de nuestros representantes de ventas para conocer más sobre nuestro EasyCat 3000 y cómo puede ayudarlo a prevenir que errores de sus usuarios resulten en accidentes. Además, podrá verificar cómo nuestra cortadora de cajas le ayudará a mejorar las prácticas de corte de sus operadores.